Entonces, hasta se ríen cuando me preguntan ¿Y qué opina usted del gobernador de Jalisco que dijo que era de izquierda? ¿Por qué? Me están preguntando Me están preguntando ¿Por qué? ¿Por qué quieren que no les diga? Todo lo que es ese gobernador Para hacerles el juego a ellos ¿Saben qué les conteste? Esa es una anécdota Yo lo que les puedo decir y ahí se les cambia la cara Que el PRI es tan solo unismo Que es la misma mafia Y entonces, de ahí se acaban las preguntas No nos detemos Manipular por nadie Vamos por un camino del todo nuevo Ya no el camino brillado de siempre Un PRI y PAN Es el nuevo que el PAN tiene Mucha culpa de lo que está pasando Sobre todo porque engañaron a la gente aquí en Jalisco Sobre todo que gente de buena fe que pensó que iba a haber un cambio Y miren los resultados Quieren ellos Mucha culpa Pero no olvidemos Que esta crisis empezó a gestar Se originó desde que Salinas de Mortari decidió Entregar los bienes de la nación Los bienes del pueblo a sus allegados Ahí se formó La actual oligarquía La mafia Que domina Que domina En el país Por eso Ni PRI ni PAN Respetar A turistas A turistas de abajo Pero arriba Es lo mismo Salinas de Mortari Que es el jefe de la mafia del poder Del PRI Que Vicente Fox Del PAN Es lo mismo Salgarón del PAN Que Peña Nieto del PRI Es lo mismo Mario Fabio Beltrón Es el PRI Que Diego Fernández de Ceballos del PAN O que es la casita sindical El de Esther Gordillo del partido Nueva Franza Son iguales todos Recuerden Solo el pueblo puede salvar al pueblo Solo el pueblo organizado Salvar a la nación Me da mucho gusto Estar aquí Con ustedes Aquí En esta plaza principal De Guadalajara Solo Expresar mi solidaridad Con los que Se oponen De manera legítima A la construcción de la presa El Zapotillo El de Macapurillo Todo nuestro apoyo Todo nuestro respaldo Empezar mi solidaridad A los que están defendiendo Sus tierras En laias De Jalisco Que las quieren privatizar Todo el apoyo Toda mi solidaridad Mi solidaridad Con los desalojados De la colonia Villabonita De Santana De Petitlán De Petitlán Nuestra solidaridad Con todos los que luchan Por la justicia En Jalisco Nos vamos A seguir encontrando Yo les invito Porque a término de esta gira Con todas las principales plazas públicas del país Nos va a reunir En una asamblea nacional En el Zócalo De la Ciudad de México El 5 de junio Domingo 5 de junio A las 10 de la mañana Les invito Domingo Música Música